La presencia de un taxi solo y con las ventanas abiertas alertó a los vecinos del sector de Belén Aliadas, quienes de inmediato llamaron a las autoridades. Un taxi que estaba chorriendo sangre, entonces al principio creían que eran como explosivos, llegó una patrulla anti explosivos, lo revisaron y encontraron tres bolsas. Es muy triste, muy lamentable que la gente tenga que morir en esas condiciones, pero en fin, estamos viviendo una situación muy triste, muy complicada. En el taxi hallaron dos cuerpos desmembrados, al parecer de dos hombres, posteriormente en el Cerro de las Tres Cruces encontraron el cuerpo de quien sería el conductor del carro, un hombre de 62 años. Que permitiera a la ciudadanía el esclarecimiento de los hechos y por sobre todo la captura de los mismos responsables de este homicidio que se presenta y que se encuentra al interior de este vehículo taxi. Además de estas tres muertes violentas, se presentó una más en el barrio Castilla y dos homicidios ocurridos en Itagüí y Girardota, para un total de seis muertes violentas durante las últimas horas. Gracias.